¿Qué razón táctica explica que viéramos un partido tan diferente en la primera mitad y en la segunda del derbi copero entre el Real Madrid y el Atlético? Grandísimo planteamiento inicial del Cholo Simeone. Nada que decir, o mucho que decir, de hecho, porque vamos a ver cómo estaba colocado y cómo salió el Atlético de Madrid y cuál fue el secreto del éxito para Cholo Simeone en la primera mitad, porque desde luego no hubo color, jugó muy bien el Atlético esos primeros 45 minutos. Salió más o menos así el Atlético de Madrid, con una línea de 4 defensiva ya tradicional de Simeone, con Coque y con Depol ejerciendo de enganche entre esta línea de 4 y dos jugadores de calidad del Atlético y aquí el gran acierto del Cholo Simeone. Ese gran acierto fue poner a esos jugadores de calidad, a Lemar, sobre todo a Griezmann y también a Correa, entre la línea defensiva del Real Madrid y la línea medular del Real Madrid. Ya hemos dicho en esta sección muchas veces que el fútbol consiste muchas veces en crear dudas, en generar dudas en el rival y también en crear espacios. Lo que logra el Cholo Simeone colocando a Griezmann, a Lemar, a Correa, a estos jugadores de calidad entre líneas, en esa zona intermedia, en tierra de nadie, es generar dudas en Rüdiger y en Militao. También en Mendy, en Nacho, pero sobre todo en Rüdiger y en Militao. Eso es lo importante en esta decisión táctica del Cholo Simeone. Por supuesto, esto solo funciona si tenemos a un delantero como Morata descolgado, a un delantero de centro puro, que sepa ocupar los espacios y atraer a defensas, porque esa es la duda que se le genera a los centrales. ¿Qué voy, a cubrir el desmarque de Morata o voy a cubrir a Griezmann y a Lemar que me la pueden liar? Nada, tampoco me extiendo mucho más. Gran acierto táctico del Cholo ocupando esta zona del terreno de juego. Ahí pasan cosas y, de hecho, gracias al desajuste defensivo que provocó esta situación, llegó el primer gol o el gol del Atlético de Madrid. Vamos ahora a la segunda parte en la que vimos un partido completamente distinto y eso hay que achacarlo a los entrenadores. Es verdad que el Cholo hizo un planteamiento magistral en la primera mitad, lo hemos dicho, pero ojo a la inteligencia de Ancelotti y a su capacidad de generar un impacto increíble en los partidos gracias a sus cambios de jugadores y también a sus cambios tácticos. Durante la segunda mitad, Ancelotti introdujo a Ceballos, a Rodrigo, a Asensio, a Odriozola a medida que fueron pasando los minutos y cada vez que Ancelotti introducía un cambio, el juego del Real Madrid mejoraba y más dominaba al Atlético. En cambio, el conjunto del Cholo Simeone fue retrasando sus posiciones y fue perdiendo cada vez más esa cosa tan buena que había generado en la primera mitad, que era esa posición entre líneas. Eso lo fue perdiendo y con ello perdió mucha frescura y mucho peligro el juego del Atlético de Madrid. Es más, hay que decir que en este punto fue el Real Madrid el que empezó a jugar muy bien entre líneas. De hecho, vemos eso en el gol de Rodrigo, que fue un auténtico golazo, un gol de clase mundial de Rodrigo, del brasileño, que está llamando a la puerta de Ancelotti. Oye, quiero ser titular, mira qué golazo os meto, mira qué impacto tengo en el partido, ponme de inicio, me lo merezco. Eso parece que le dice Rodrigo en todos los partidos a Ancelotti, igual que Ceballos. Pero bueno, Ancelotti los metió en la segunda mitad y la volvieron a liar. Pues bueno, en ese gol de Rodrigo encontramos un pase entre líneas de Modric y un despiste monumental de Koque. Witzel tampoco logra cerrar y luego la defensa de 4. Yo sé que había funcionado muy bien en la primera mitad y que había permitido al Atlético de Madrid tener una situación de relativa tranquilidad y calma para que sus jugadores de ataque crearan. Pues esta línea tampoco mordió a Rodrigo y terminó metiendo un auténtico golazo. Total, por resumir, primera parte del Cholo Simeone, segunda parte de Carlo Ancelotti. Luego en la prórroga alternativas, como pasa siempre en estos casos, perjudicó mucho al Atlético la expulsión de Savic, como es evidente. Gran idea del Cholo la de colocar a estos jugadores entre líneas para generar esa ventaja y esas dudas en la defensa del Real Madrid. Y brutal, muy heavy, el impacto de Carlo Ancelotti introduciendo a Ceballos, a Asensio, a Rodrigo para quitarle, para arrebatarle el balón al Atlético, meterlo en su campo y terminar remontando el partido y ganando la eliminatoria.